Carpentier viaja a Inglaterra para enfrentarse a Joe Beckett, Londres, 4 de diciembre de 1919 Carpentier no dudaba en combatir en el peso semipesado, en el peso pesado y donde hiciera falta Aquí se va hasta Londres, 4 de diciembre de 1919, a disputar la corona del peso pesado a Joe Beckett Es la quinta defensa que hace Carpentier del título que obtuvo el 1 de junio de 1913 al batir Porcao en 4 asaltos a Bombardeo Wells Después la primera frente a Billy Wells, la segunda Porcao frente a Pat O'Keefe La tercera por descalificación en el año 14 frente a Gumbuad Smith La cuarta, el combate que hemos visto anteriormente frente a Dick Smith Aikai fulminado, Joe Beckett en el primer round Y va a ser definitivo De esta brillante manera, vamos a ver la repetición Yoscar Pentier revalidaba su corona de campeón continental Como siempre deportivamente ayuda a su adversario Mientras su manager es felicitado por los aficionados que sacan en hombros al campeón ¡Gracias! ¡Gracias!